Hola Hola, ¿cómo te fue? Bien, ganamos ¿Bien? ¿Eran muy chotos los otros? ¿Por? ¿Por qué ganaron? Eran dos menos ellos Bueno, bien igual, hace un montón que no ganaban ¿Qué te pasó? Tuve que pedir el camp ¿Te lastimaste? No, ojalá, me hubiese preferido lastimarme ¿Qué te pasó? No cansé ¿Necesitaste salir? ¿De cansado? No cansé Es como si alguien me dijera ¡Hasta acá! ¡No me respondí el cuerpo! ¡No sé qué pasó! O sí Sí sé lo que pasó ¿Qué? Cumplí 35 años ¿Eh? La edad del retiro ¿El retiro de dónde? Los futbolistas se retiran a los 35 años Ah, pero vos no sos futbolista ¿Sabés lo que me costó decir esa frase? ¿Qué frase? Cambio, juez No me lo permitía Porque desde los 20 Yo ya estaba aquí, tenía que salir Porque no lograba cambiar el aire Porque no cambiás el aire, ¿viste? No son tantos años 35 No Sí, son un montón Pero no tantos, ¿entendés? 35 pasa algo en el cuerpo del futbolista No sos futbolista Sí, soy futbolista Jugás al fútbol No sos futbolista Y el juez se sorprendió ¿Salí? ¿Qué te pasa? Está lastimado Y le dije que sí Ah, mentiste Sí, sí ¿Qué voy a decir? Estoy cansado Y ahí la caminata ¿Qué caminata? ¿Dónde fuiste? La caminata Pasáis de la cancha, digo Ah La caminata más larga de mi vida Se me vino a la cabeza Cuando mi hermano Me dijo Jero Mañana a debutar Iba a debutar en el equipo de mis hermanos Qué lindo Como el Juna Abuela Que debutó con 15 Mi primera partida Mi primer gol Se me vinieron a la cabeza Todos los campeonatos que ganamos ¿De los descensos? No, de esos no Tantas cosas Y después afuera Empecé como Como a dar indicaciones A armar el equipo Me convertí en El director técnico ¿Entendés? Yo no quiero ser director técnico Yo todavía tengo para dar No me quiero retirar ¿Vos estás llorando posta por esto? Porque encerpo Nadie te está obligando a retirar ¿Puedes decir que estoy Para retirar un tiempo más? Me parece que sí Sobre todo si te pasas a veteranos No voy a pasar a veteranos Dejá de insistir con veteranos ¿Por qué me querés pasar a veteranos? Me veo a todos como muy armados Viste Y vos todos flaquitos Por ahí te hacen así Te lastiman No quiero que pases vergüenza en la cancha No quiero jugar a veteranos Bueno, entonces Me tomá tenis Jugar al golf Hacé otra cosa entonces ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Cuidá tus palabras Cada cosa que me decís Me deprime más Me deprime pues Me empie las Me desë Mi deprime más Me detrime más En el último Leárquimus Me deprime más Chau